¿Entendés? En el partido del tercer lugar contra Uruguay, a mí no me paraban los Uruguay. No me paraban para nada. Gente, ¿qué te voy a contar? Una vez, el Pungu y Suazo estaba en Uruguay y se encontró con un orden nacional y le dije, no, soy de Honduras. Mira, Honduras, un lateral, un Lindbergh Pérez. Impecable. No llevamos qué hacer con él. En el primer tiempo, tengo que marcarlo entre dos. Y en verdad, sí fue que me detuvieron un poco en el segundo. No, en el segundo tiempo, en el primer tiempo, puede ver ese partido. Mira, uno de mis mejores partidos que yo jugué en la Copa América fue contra Uruguay en el tercer lugar. Pero hay que verlo detenido, para que la gente que está enfrascada en Brasil, por lo que representó Brasil, pero contra Uruguay nunca me pararon por la derecha. Nunca me pararon. Nunca, 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 nunca.